Hola a todos, mi personaje es Reyes, yo me llamo María Casal, soy la novia del personaje de Isabel Hordad, de Araceli, Madariaga. Somos novias, nos queremos mucho, es un personaje muy divertido, muy cañero, siempre dice lo que piensa y actúa en consecuencia. Cuando estoy aquí rodando llego a mi casa muy tranquila, porque les hago de todo a todos. Y soy dentista, soy motera, es que tampoco os puedo contar muchas más cosas, no puedo destriparos lo que pasa. Pues mi relación es un poquito bélica con todos, porque como son muy metijones, se meten conmigo, pues yo me tengo que defender, verdaderamente. Tengo muy buen rollo con el personaje, con Fran, el hijo de Araceli, y soy la bestia negra de Enrique. ¿Enrique? Pues muy, muy cañera, nos odiamos a muerte. A muerte. No nos podemos ni ver, Enrique y yo. Así que muy divertido, la verdad. Nos hacemos de todo. Pues muy bien, la verdad es que aquí estoy rodeada de actores buenísimos. Aparte de buenos compañeros, les admiro muchísimo a todos, me encantaban en la serie cuando les veía, y creo que hay algunos personajes que son creaciones auténticas, o sea, son maravillosos. El personaje de Antonia yo creo que es insustituible. Ella lo hacía muy, muy bien, era un personaje súper divertido, y no, ni yo ni nadie creo que la puede sustituir. Pues sí, bueno, la había visto desde el principio, desde que era la otra serie también. Entonces, no es que fuera una fan ahí de todos los días verla, pero sí, cuando la pillaba la veía, sí, me gustaba mucho. Pues no, acabo de trabajar en teatro, en el centro dramático, hemos terminado en enero, una obra de Harold Pinter, preciosa, celebración, y no, y estoy aquí, de momento, aquí tatuada, esperando a ver qué pasa. Nos quedan todavía tres o cuatro capítulos por grabar. Hola, soy María Casal, mando un saludo muy fuerte y un beso muy fuerte para todos los lectores de Fórmula TV.